El crédito de interés diferido de las tiendas minoristas pueden parecer un buen negocio, pero al final puede terminar pagando más por su deuda. Aquí le diré cómo evitar caer en deuda esta temporada navideña. Yo ya estoy de ahí y no, tiene que enseñarse a usar la tarjeta de crédito si las va a usar uno. Si no tiene dinero, pues mejor tratar de no comprar. Pero, ¿qué le puedo decir? Muchas veces hay necesidad y si se endroga uno, para pagar es lo difícil. Al momento de ir de compras, los almacenes acostumbran a ofrecer descuentos si obtienes una tarjeta de crédito. Y por comprarle regalos a todo el mundo, nos endeudamos. Claro, sí, mire, lo que pasa es lo siguiente. Te ofrecen con el interés diferido al 0% por 6 meses, 12 meses, todo dependiendo de la cantidad que ellos quieran ofrecerte. Pero después de eso, tú vas a pagar altos intereses, puede ser hasta 25%. Lo que puede al momento parecer como un buen negocio, podría terminar costándole más. El interés diferido de la forma como funciona es que te lo dejan pasar por todo ese periodo de tiempo de gracia. Es decir, pueden ser 6 meses, 12 meses, es dependiendo de lo que te den de promoción. Y los intereses se van esperando hasta que llegue esa fecha límite. Si en esa fecha límite tú no haces el pago completo, entonces va a venir y te van a cobrar todo el pago más los intereses de ese año. Es decir, si al terminar el periodo de gracia usted aún tiene un bambar, los intereses que le van a cobrar en algunos casos podrían ser por la cantidad de la compra original. Por ejemplo, si su compra fue de $2,000 dólares y usted debe $200 dólares, el interés que se va a aplicar va a ser por los $2,000 dólares. En este ejemplo, digamos que la tasa de interés es de 24.99%, el interés sumado a lo que debe sería de $499 dólares con 79 centavos. Así que usted debería $699 dólares con 79 centavos. Pero Carlos dice que no todas las tarjetas de crédito son malas. Solo hay que saber usarlas. No todas las tarjetas de crédito son malas. Lo que son malos son las personas como lo usan. Por eso tienes que saber muy bien no pasarte del 30% del balance. Comprar con límite y sabiendo que al final del mes sí lo puedes pagar para que más bien de esa forma agarres ya sea cashback o los puntos. Porque todo eso te va a beneficiar para que tú puedas salir adelante. Algo que el señor José Santoyo dice aprovechar al usar su tarjeta de crédito al momento de ir de compras navideñas. Los bancos me reembolsan y no pago de interés. No dejo que llegue el interés. Si no lo pago cada dos semanas o cada semana. O sea, no dejo que llegue al mes para no deberle nada al banco y no pagarle ningún centavo de interés. Y para no caer en deuda esta Navidad. Lo recomendable es que usted no se pase de un 30% del balance que te dieron. También no tienes que andar sacando diferentes tipos de tarjetas de crédito o tarjetas de las tiendas porque te va a afectar a tu FICO score. Y también siempre mantenga un presupuesto para el cual tú te vas a llevar y no vas a pasar de más ni andar comprando cosas extras. El asesor financiero agrega que es sumamente importante que pague los pagos de las tarjetas de crédito a tiempo. Porque al no ser esos pagos podría arruinar su crédito. Además se van a cobrar altos intereses y también se van a cobrar ciertos tipos de multa por no hacer esos pagos a tiempo. David. David. Gracias.